Bueno, el día de hoy estamos acá en la comuna de La Granja con la delegada Constanza Martínez y con nuestro alcalde de la comuna, Felipe del PIN, donde hemos tenido el día de hoy una jornada de demolición de un memorial a la narco-cultura, evidentemente con dificultades, pero creemos nosotros que esto es importante sostenerlo. Es importante porque como Estado debemos hacernos cargo también de seguir recuperando los espacios públicos, sacarlo de las manos de grupos organizados para delinquir y evidentemente el confrontamiento, la resistencia, es parte de la planificación de cualquiera de estos hitos. Hasta ahora hemos tenido algunas situaciones de dificultad, esta sin duda es la más compleja, pero lo importante es sostener con decisión una estrategia que va a continuar su desarrollo. En las próximas semanas vamos a desplegarnos también en regiones, vamos a comenzar a expandir esto también a nivel nacional. Es dotar a estos lugares de servicios y también de devolverle la presencia del Estado a lugares donde habían estado solos por demasiado tiempo.